Javier de Miguel El huerto, no hablas capar el huerto, que no te pierdas el momento, jugamos y aprendemos las cosas de mamá. Dame semillas de vida, de amor y fantasía, escuchamos cada día lo que te encantará. Dame semillas de vida, de amor y fantasía, escuchamos cada día lo que te encantará. Dame semillas de vida, de amor y fantasía, escuchamos cada día lo que te encantará. Música Javier de Miguel Echa agua a las pimientos cuando pasas por el huerto, Javier de Miguel 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 Javier de Miguel